con Víctor Fuentes, usted sabe, él es el jefe de investigaciones del IP, Instituto Perón de Economía, y nos visita todos los miércoles para hablar sobre asuntos que tienen que ver con la labor que él desempeña. Y en este caso, ¿cómo estás Víctor? Hola María, buenas noches. Entendemos que va a conversar con nosotros sobre esta última frustrada, tercera, compra frustrada de Uria. Por favor, cuéntanos. Sí, como bien mencionabas, es la tercera vez que se frustra, van cuatro meses desde que se priorizó las compras de Uria. En este caso, la empresa italiana indicó que no iba a poder cumplir porque hay problemas de escasez en el mundo, pero también nos refleja un poco la poca capacidad del gobierno para poder priorizar esto. Es decir, la compra inicial fue una subasta entre opostores locales e internacionales, se declaró desierta, la segunda se vino abajo por problemas de visos de corrupción, y esta tercera compra, que ya fue internacional a través de embajadas, recién se da, cuatro meses después se vuelve a caer. Cuando debimos haber empezado priorizando este tipo de compras, hace cuatro meses, cuando los problemas de escasez probablemente hayan sido mucho menores. Claro, se llamó priorización, pero la verdad es que de priorización nada, ¿no? No, porque además el problema de los fertilizantes viene ya desde diciembre. Desde diciembre del año pasado, se podía anticipar. Sí, por supuesto. Ahora, ¿ha tenido causas económicas esta tercera caída de la compra? ¿O es sencillamente que la empresa italiana dijo, señores, no hay lo que les hemos ofrecido? Efectivamente, porque lo que argumenta el ahora ya ex ministro de Agricultura es eso mismo, que, en fin, ellos hicieron lo que tenían que hacer y que quien no estuvo en capacidad de satisfacer lo que había ofrecido fue la empresa. Sí, exactamente. Es importante entender que, por ejemplo, el precio de la Uria, que de alguna manera refleja el nivel de escasez, ha bajado desde niveles de 900 dólares por tonelada a más o menos 500 dólares, lo cual ciertamente refleja que... Debería facilitar la compra. Exactamente. Todavía está por encima de los niveles pre-pandemia entre 200 y 300 dólares, pero debería haber sido... 200 a 300 dólares, entre 200 y 300 dólares era el precio antes de todo el problema. Sí. Ahora todavía está bastante por encima, por 100 dólares, pero hay una diferencia abismal respecto a 900 dólares. ¿Tiende a seguir bajando o...? Debería tender a seguir bajando, pero el riesgo está entre lo que pase en Europa, entre Rusia y Ucrania. Mientras el conflicto se mantenga, los precios todavía se van a mantener altos. ¿Y qué es lo que se prevé para este problema, para el Perú, en inmediato, dentro de esta idea de que tenía que ser el Estado que compraba la Uria? Se cayó la tercera, bien. Viene una cuarta, tenemos idea de cómo está encaminada. Sí, el Miragri ya dijo que no se va a lanzar a una cuarta compra. Entendemos probablemente por qué viene. Probablemente tampoco lo iban a lograr. Y en su lugar van a aplicar un programa de subsidios. Es decir, van a dejar que sean los privados los que compren y van a subsidiar a la gente que tiene que comprar la Uria a los que le importaron. Sí, van a... Que es lo que se decía que tenía que ocurrir desde el principio. Así es, así es. Se van a tratar de priorizar a los productores más pequeños, de menos de 10 hectáreas. El problema está en que... ¿Priorizar en qué sentido? Que a ellos les van a dar el subsidio. Exactamente, sí. Pero la campaña agrícola no para. Entonces, por ejemplo, la siembra de papa es fuerte entre agosto y noviembre. Pero los subsidios, en teoría, van a empezar a funcionar la próxima semana. Ahora, con los anuncios que siempre viene el gobierno, siempre se retrasa. Pero ya tenemos, por ejemplo, solamente en papa, un mes y medio parado, sin fertilizantes que deberían haberse aplicado. Asumamos que esta vez sí, efectivamente, en 15 días la cosa está puesta en marcha. Si así fuera, ¿de qué dimensiones es el golpe que ha sufrido la producción agraria? Por ejemplo, en el caso de la papa y en el caso de algún otro producto importante. ¿Qué cosa ya es irrecuperable a propósito de lo que tendría que haberse sembrado ahora? Más o menos el 35% de la siembra de papa se da entre agosto y septiembre. Otro 35% se da entre septiembre y noviembre. Entonces, estamos diciendo que la productividad de un tercio de la siembra de papa de la campaña 2022-2023... Lo de septiembre ya está... Ya está. Se ha visto comprometida y probablemente eso va a significar menor productividad por hectárea para la época de cosecha. Ahora, eso debería significar teóricamente mayores precios, pero hay que recordar que nosotros también podemos importar. Entonces, los grandes perdedores acá van a ser los agricultores, sobre todo los más pequeños, a los que teóricamente el gobierno trataba de proteger. Y así como la papa, ¿hay algún otro producto que sea tan, digamos, central en el consumo de los peruanos y que se haya visto así de severamente golpeado por este mismo problema? Sí, arroz. ¿Arroz? Arroz, si bien arroz no tiene el ciclo tan fuerte como el de la papa concentrado en algunos meses, los arroceros, el 80% de los productores de arroz utilizan fertilizantes. Sí. Y entre utilizar y no utilizar fertilizantes, estamos hablando de que la producción por hectárea es más del doble. Sí. Entonces, si no se ha utilizado fertilizantes en realidad de los últimos meses, porque la escasez viene de hace varios, desde el tiempo, significa que la productividad actual y de lo que se viene en los siguientes meses también va a ser más baja. No, eso de todas maneras, pero tenemos una idea, así como en el caso de la papa, por lo menos el 35% ya sufrió... Más o menos entre el 10 y el 15% de arroz. De arroz. Otro ejemplo parecido es el del maíz. El del maíz. Ahí estamos hablando más o menos del 15%, es un poquito más que en el caso de la papa. ¿Cómo más que en el caso de la papa? Un poquito más de la... Un poquito más de la... No, no, perdón, en el caso del... Del arroz. Del arroz. Sí. Pero tanto papa, arroz y maíz son altamente intensivos en el uso de fertilizantes. Sí, claro. Y hay productos alternativos, por ejemplo, dicen, no, bueno, no hay papa, pero hay hoyuco, y esto puede efectivamente satisfacer o paliar, digamos, parte de la escasez que genera el problema que hayamos descrito sobre la papa. Parcialmente, no siempre se puede sustituir algún producto por otro, pero, digamos, el día a día está bastante bien marcado en el consumo. En el caso de la producción, se han utilizado otro tipo de fertilizantes como buenos naturales, pero el rendimiento no es el mismo. La sustitución de la urea es muy difícil. Muy bien. Muchas gracias, Víctor Fuentes, como siempre, por su participación en el programa. Buenas noches. Gracias, Mario. Y nosotros nos vamos hasta aquí, hora y treinta, y ustedes se quedan, como siempre, con Jaime Chincha y Octavo Mandamento. Buenas noches. Gracias.